Buenos días, hoy es el sábado agropecuario de la revista 110 y aquí estamos con Eduardo Quesada, el doctor Wilson Pichardo y como siempre, Machi Constant. Por considerarlo de sumo interés, queremos dar lectura a un segmento, no todo, de un discurso pronunciado por el profesor Juan Bosch, en ese entonces presidente de la República. Ese discurso lo dijo el presidente de la República el 16 de agosto de 1963, que por una coincidencia se estaba conmemorando la restauración de la República y se estaba conmemorando la restauración de la democracia en República Dominicana con la elección el año anterior del profesor Juan Bosch, que ese mismo agosto, este mismo 63, había asumido el poder siete meses antes. Dos efemérides, cien años de restauración y apenas cinco semanas antes del 25 de septiembre. Es decir, que él dijo eso un poquito más de un mes antes de ser derrocado. El discurso del presidente de la República, Juan Bosch, en ese momento, con motivo del país conmemorar 100 años de restauración, decía, hace 100 años, entre la medianoche y el amanecer del 15 al 16 de agosto, 14 héroes entre los cuales uno no ha dejado su nombre, a la historia, y otro era español, entraron en este lugar de Capotillo, eso se dijo en Capotillo, al comenzar la guerra restauradora. La República había pasado a ser colonia española un año y cinco meses antes del 16 de agosto. Es decir, que el 18 de abril de 1861 habrían llegado a tierra dominicana las primeras fuerzas españolas anexionistas. España era, por esos días, una de las potencias militares más grandes y aquí, en la vecindad de nuestro país, en el vecindario del mar y de islas, tenía un lado a Cuba y al otro lado a Puerto Rico, desde donde podía en cualquier momento enviar fuerzas poderosas a esta tierra dominicana. Sin embargo, nuestro pueblo, que no había participado en el hecho histórico de que la República dejara de ser República para pasar a ser territorio dependiente de España, ese mismo pueblo no había medido el poderío español, no le importaba cuántos cañones, ni cuántos barcos de guerra, ni cuántos miles de hombres, ni cuántos oficiales bien preparados para combatir aquí contra ellos, es decir, contra el pueblo. Desde ese momento, en que Pedro Santana, hasta entonces presidente de la República, declaró que esta República dejaba de ser República para ser colonia española, desde ese momento, desde ese momento, el pueblo comenzó a combatir para restaurar la República Dominicana. Hubo entre el 18 de marzo y el 16 de agosto, muchos mártires. Hubo preparado un gran movimiento que debió haber comenzado el 27 de febrero de 1863, fracasó cuatro días antes, porque uno de los que estaban en el secreto, habiendo bebido más de la cuenta, habló, y las autoridades españolas suprieron a tiempo que ese movimiento iba a comenzar el 27 de febrero. Entre los 14 hombres del 16 de agosto, en la noche del 15 al 16, en que las sombras de la noche entraron en nuestro país por este lugar, entonces se llamaba Capotillo Español. 12, por lo menos, habían tomado parte en el movimiento fracasado del 27 de febrero. En la vida de los hombres de acción, sean guerreros, libertadores, políticos o agricultores, industriales, una derrota no significa sino eso mismo, una derrota. Pero el año tiene 365 días y la derrota de hoy puede seguir 364 victorias. Y por eso, al hombre de acción, sea guerrero o libertador, sea político, sea agricultor o sea industrial, no se le derrota nunca mientras esté vivo. Los dominicanos que comenzaron aquí la guerra restauradora dan un ejemplo de ello. Había tenido que huir unos meses antes, pero a partir del 16 de agosto, de ellos huyeron los españoles, ellos no volvieron a huir más y desde aquí fueron de triunfo en triunfo, pasando por los incendios de Guayubín y de Santiago, de Moca, hasta volver a colocar la bandera de la Cruz Blanca en el homenaje de la capital, en señal de que habían restaurado la patria de Pedro Santana, entregó y que ellos rescataron y devolvieron al mundo con las naciones libres. La guerra restauradora es el acontecimiento histórico más importante de la República Dominicana y es más importante porque él tomó parte directa, activa y principal el propio dominicano. No fue una guerra hecha por caudillos, fue una guerra hecha por el pueblo. La guerra, como es claro, hizo caudillos a los que probaron durante los 14 meses de la acción que eran más bravos, más capaces y más desinteresados al servicio de la causa de la libertad, pero la guerra fue hecha por el pueblo a tal extremo de que entre los presos del 27 de febrero de 1863 en Santiago los había peones, sastres, zapateros y las armas con que contaban eran especies arrancadas de la cerca de los campos, piedras y pedazos de madera que habían afilado como lanzas. El pueblo fue el que encontró en Santiago en septiembre, a principios de septiembre, a miles de hombres para sitiar la ciudad y quemarla antes de que dejar la esclava en manos de españoles. Del pueblo, de esa lucha de 14 meses contra un ejército bien disciplinado y bien equipado, salieron hombres de la categoría de Gregorio Luperón, salieron hombres que desde 1865 hasta el final del siglo pasado gobernaron este país y lo hicieron progresar de manera asombrosa porque la guerra restauradora no fue solamente una guerra para libertar a República Dominicana y para restaurarla, sino que fue una guerra revolucionaria y después que terminó y los hombres que la dirigieron alcanzaron el poder. De esa guerra salieron ferrocarriles, los cables cintos interoceánicos y los vapores y la luz eléctrica y los centrales azucareros, las primeras manifestaciones de verdadero progreso que tuvo República Dominicana. Si esa guerra dio grandes hombres, produjo una revolución, después se agotó para terminar en una tiranía que fue la tiranía de Ulis Heró, a quien el pueblo llamaba Lilis. La responsabilidad de ese agotamiento y de esa tiranía final no puede caer sobre los hombros de quienes hicieron la guerra en Capotillo y la convirtieron después en un régimen progresista, así como la responsabilidad mayor de la guerra estuvo en el pueblo, la responsabilidad mayor del fracaso del régimen político que produjo la restauración. Está también en el pueblo porque una democracia no se sostiene si no hay un pueblo que la practique y la defienda. No puede surgir un tirano donde haya un pueblo dispuesto a defender su libertad. Palabras pronunciadas por el presidente de la República, Juan Bosch, el 16 de agosto de 1963 en Capotillo con motivo de el centenario de la restauración de la República. Hoy es sábado 17 de agosto del 2019. La luna está llena. Y hoy la Iglesia Católica conmemora los santos Emilio, Liberato, Eusebio, Miroín, Manes, Jacinto de Polonia y Beatriz. Gabón conmemora su independencia en África. Hoy es día del libertador José de San Martín y es día de la independencia en Indonesia. Un día como hoy, nacieron el ingeniero Ramón Odalis Batista Piña, nacido en Jarabacoa. El empresario Roberto Valentín Ventura y el ex-rector de INTEC y esposo de Mukién San Ben, don Rafael Damaris Toribio y Domínguez. A todas estas personas y a los nacidos, un 17 de agosto, le deseamos salud y larga vida.